Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale Arriba, todo, 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 todo La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle mi corazón que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se den cuenta? Y hasta este hoy? Y ya no estarás Más junto a mí Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele que no te vuelva a dar jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele que no te vuelva a dar jamás Arriba, todo, todo, todo Tuyo mi corazón Eso Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Sola Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasará los años a la par mía Que vuelve todo el tiempo que perdí Del que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Hey Como siempre Lucra Laguna Y si sueñas conmigo 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 Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasará los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Mientenme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños Yo te perdonaré Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Los aplausos Ya no vuelvas con estos tracks Te dediqué pasaron de moda Y si sueñas conmigo 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 Tal vez el viernes Tal vez el viernes Vos quieras verme Y me des tu amor Y si sueñas conmigo Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás, porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré, olvídate, porque me panchaste Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás, porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré, olvídate, porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Oye mujer Oye mujer Lo que has provocado en mí Lo que has provocado en mí Y como recibe Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más No más Deciste lo que siento Cobijan entre mis brazos Y ya No más No más No más No más No más No más Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel de un pecado en tu piel Y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo le aporté Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás De la nueva 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 supera Es un beso nomás De la nueva 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 Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio, ¡manda! ¡Hola! ¡Josia Sabanina! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Arriba, todos, 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 todos! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? ¡No! Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás No te notifices Ya ando pagando por las calles No sé dónde ir Desorientándome con putitos No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Y aníso Está llamándote En mi mente Está claro Que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Y me como aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas y lo más que me duele que no te vuelvo a ver jamás. Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo mal que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, tuyo mi corazón Eso es Las manitos arriba, arriba, arriba Onda, suena Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez sufrimos el corazón roto Y dice Miénteme otra vez, una, dos o tres Lástimame de vuelta que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ey Como siempre Lucra la conga Y que perdona bien Las manitos de Andrea Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande Para Natón ¡Los arrega! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Vamos arriba Una más Para el cuaderno Los chicos de esquí A los personajes Son las dos vivos Humildemente la buena gente Miro tus ojos Si no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré Olvídate Porque me fallaste Adiós amor Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, mire sin marchar atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida, lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte, me resignaré, olvídate, porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me junto a la emoción, ¿qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo Y como recibe, lo que yo haré por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos y ya Nomás Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado y yo Yo me he enamorado de ti Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pecado en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni como decir Ni como decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Decirte lo que siento Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer Oye mujer Solo quiero darte un beso nomás No más Decirte lo que siento Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Ya 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 Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y que cuando estés mal me cuentes sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta vos Y antes era sexo daily como Shetini Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y ahora todos los trens son copiados de tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas, vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero uno Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manos arriba y entre a Claudio Y aguantando no puedo uno, ya no tengo toda la misma Déjate ir, yo no quiero uno, por favor Mírame Mírame, mientras te soy Hablando aquí estoy Agonizando por tu adiós Agonizando por tu adiós Y entre a Claudio Y en tres de hoy ya no estarás Más junto a mí Y te vas, 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 y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, y no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Dice Estoy andando pagando por las calles, no sé dónde ir, desorientando y confundido, no sé qué hacer Y pasa único que hago es pensar en ti, este corazón la brito va llamándose En mi mente está claro que ya hoy te vas, que es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor, dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelva a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelva a ver jamás Arriba, 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 arriba Arriba, arribe, arriba, 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 arriba Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste ¡Ya! Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste 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 Oye, mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundó la emoción Jesús Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más Oye, mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pedazo en tu piel Y soy nada Oye, mujer Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más No más Ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!